La basura es uno de los grandes problemas de Valparaíso y una de las maneras de reducir su impacto negativo es el reciclaje, que permite que algunos materiales se procesen y se vuelvan a utilizar. Te invitamos a conocer la ruta del reciclaje, donde todos podemos participar. A mí me encanta reciclar para ayudar al medio ambiente y que nuestro planeta esté bien. Los papeles los hechos en el punto verde y las semillas en los palos. Hicimos una, por ejemplo, la puerta baseteros, la puerta botella, puerta vino, todas las cosas. En la actualidad, el 100% de los establecimientos educativos de la Corporación Municipal de Valparaíso cuenta con certificación ambiental. Son 54 escuelas y liceos donde reciclan papel blanco, cartón, plástico PET-1, tetrabrick, tapas de bebida, latas, chatarras y fierros. Y en algunos casos se realiza compostaje de materia orgánica y lombricultura. En muchos casos, las familias también se involucran y los niños llevan al colegio los desechos que producen en sus casas para reciclarlos. Las experiencias han sido positivas, gracias a la motivación de los profesores encargados de medio ambiente, quienes se la juegan por crear y mantener el hábito del reciclaje en sus alumnos. El hábito para ellos es fundamental. Nosotros nos vemos que estamos inmersos en una ciudad que está muy contaminada y dentro de esa ciudad hay muchos microbasurales dentro de los cerros. Por lo tanto, que ellos se vean inmersos en ese trabajo, en esa búsqueda de poder limpiar el planeta, es muy importante. Y ellos se dan cuenta que es lo mejor. En mi casa, mi familia participa. Mi abuelita está ayudando a colocar las botellas de todas las bebidas o todos los cubos que están ahí y traerlos para acá. Es importante reciclar para cuidar el mundo y no que todo esté lleno de basura y así tener un mundo mejor. Dentro del trabajo de medio ambiente, lo que nosotros realizamos es siembras de diferentes tipos, plantas medicinales, hortalizas y plantas ornamentales. Y también hacemos el trabajo de reciclar maderas como botellas de vidrio y hacemos con ello artesanías de vidrio. Realizamos trabajo de medio ambiente. Uno de ellos es que en este grupo de alumnos es ir a retirar a diferentes hostales vecinos al establecimiento, en la cual retiramos botellas PET, tetrapas, envases de lata, etc. En la cual hacemos una fuente de acopio aquí y eso nosotros lo entregamos a la municipalidad para que ellos nos vienen a retirar, para que ellos lo puedan entregar a las fuentes de acopio correspondientes. Para mí es importante el reciclaje para cuidar el medio ambiente. El plástico PET-1 es retirado de manera periódica por un camión municipal y es aquí donde aparece otro importante eslabón en la trazabilidad o proceso del reciclaje, el conductor del camión. Estoy a cargo de todo lo que es reciclaje de los colegios, manejo el camión y el proyecto es netamente para lo que es colegio. En este equipo nosotros pasamos por todos los colegios y después nos vamos a dejar al molle. Las botellas son llevadas al relleno sanitario del molle, donde se encuentra la planta de reciclaje Rhinoplast. Aquí se lavan, se separan por color, se trituran y se envían a otra planta donde fabrican objetos como bandejas para tortas. Nosotros recibimos la botella, la procesamos, la lavamos y la picamos. Nosotros hacemos materia prima para nuestra propia planta en Villa. Vía normal de trabajo tengo que tener entre 7.000 a 8.000 kilos de botella acá. El reciclaje es muy importante para toda la gente. Más que nada los colegios, los niños, aprendan a poder reciclar. Ya sabemos, no todo lo que se bota es basura, sino que son residuos que se pueden volver a utilizar. Con pequeños gestos cotidianos, todos podemos hacernos cargo y cuidar el medio ambiente. Y recuerda, las tres R's de la ecología. Recicla, reduce y reutiliza.